Un total de 400 pruebas de laboratorio para el diagnóstico de COVID-19 se realizarán en los próximos días con los kits que el Instituto Nacional de Salud envió al Laboratorio de Salud Pública del CESAR, habilitado por el Gobierno Nacional para realizar este tipo de pruebas. Así lo hizo saber el gobernador Luis Alberto Monsalvo, que informó a través de redes sociales que aquí están las imágenes del Laboratorio de Salud Pública Departamental que recibe los kits con reactivos para procesar muestra COVID-19 gracias al Ministerio de Salud de Colombia y al Instituto Nacional de Salud por su apoyo. La implementación de este diagnóstico especializado se realiza mediante un convenio de cooperación con la organización alemana Medical Mission Institut Murzburg, la Universidad Nacional y la Universidad El Ariandina, las cuales aportarán profesionales expertos en biología molecular vinculados a este departamento, quienes fueron capacitados por el Instituto Nacional en Salud en el montaje de las pruebas RT y PCR y serán los encargados de analizar las pruebas COVID-19 en el CESAR. El secretario de Salud Departamental, Hernán Vaquero Rodríguez, señaló que desde el momento en que el país y el departamento se encontraban en la fase de preparación para afrontar la pandemia de COVID-19, con instrucciones del señor gobernador se adelantaron gestiones ante el Instituto Nacional de Salud para que el Laboratorio de Salud Pública fuera habilitado y se pudieran procesar las muestras en la capital del CESAR. Afirmó además que esta semana estarán recibiendo otros kits para el procesamiento de 400 pruebas más, es decir que se estarían procesando unas 800 pruebas inicialmente, aseguró el secretario. Es de anotar que además del CESAR, el Instituto Nacional capacitó al personal del Laboratorio Distrital de Bogotá, el Laboratorio de Salud Pública de Antioquia y los laboratorios departamentales de Santander, Huila, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Atlántico y Arauca, en la realización de pruebas diagnósticas del nuevo coronavirus. Con el CESAR son ocho los laboratorios públicos que están en capacidad de realizar pruebas para COVID-19. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valle del Cauca. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. La mensajería Baelman, la más eficiente de Valle del Cauca.